Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy hacemos un acto de fe. Oh Dios mío, yo creo firmemente que tú eres el único Dios con tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que tu divino Hijo se hizo hombre y murió por nuestros pecados y que ha de venir de nuevo a jugar a los vivos y a los muertos. Creo estas y todas las verdades que la Santa Iglesia Católica enseña, porque tú la has revelado, quien eres verdad y sabiduría eternas, quien no puede engañar ni ser engañado. Conforme a esta fe, quiero vivir y morir. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Oremos. Señor Dios nuestro, que concediste a San Crispín la gracia de imitar a Cristo pobre y humilde, concédenos por su intercesión, caminar con fidelidad viviendo nuestra propia vocación, para que logremos alcanzar la perfección que nos has propuesto en tu Hijo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los ancianos, hermanos, desde los primeros días, como saben, Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios que penetra los corazones mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocan a Dios ahora imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que habían hecho entre los gentiles con la ayuda de Dios. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo, hermano, escúchenme, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y las pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y a todos los gentiles que llevarán mi nombre. Lo dice el Señor que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación y que no coman sangre ni animales extrangulados. Porque durante muchas generaciones, en la sinagoga de cada ciudad, han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y ellas me siguen. Alleluia, 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 Alleluia. Él vibrationale, Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Verbum Domini. Los he hablado de esto para que mi alegría llegue a plenitud. Quien es un monje benedictino, acaba de ser ordenado diácono transicional en este último mes. Oremos por él, pues él está entrando a una asignación de verano y tiene un año más de formación de seminario. Es originario de Tanzania, donde es benedictino. Escuchamos que el Señor dijo en el Evangelio de hoy, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. En el contexto de este Evangelio es durante la última cena. Sabemos que el Señor nos habría de dar la expresión mayor de su amor al darnos el mayor don que hay, que es el mismo en la Eucaristía. Y él dice, permanezcan en mi amor. Muy claramente nos dice que la forma en que hacemos esto es al cumplir sus mandamientos. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y el fruto de cumplir los mandamientos es la alegría. La alegría no es una costumbre o algo que podemos prender o apagar como querramos. Podemos tratarlo, pero no es la alegría genuena de la que habla el Señor y San Pablo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto de nuestra unión con Cristo. Y como parte de nuestra naturaleza humana débil, podemos tener un deseo de rebelarnos contra cumplir los mandamientos. Pero sabemos que el Señor sabe lo mejor para nosotros. A veces podemos ver los mandamientos como restricciones en nuestra libertad, como una gran lista de cosas que tenemos prohibidas. Pero Dios sabe lo mejor para nosotros. Sabe lo que nos hará felices porque Él nos creó. Y sabe que solamente en Él y al cumplir sus mandamientos llegaremos a la paz verdadera y la libertad genuina y la alegría real. Él nos dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. La Suma Teología de Santo Tomás nos recuerda que la alegría es plena cuando no queda nada que desear. Y no vamos a lograr ese estado en nuestra vida. Podemos tener algo de prefiguración aquí y por allá, pero solamente se cumplirá en el cielo. Cuando permanezcamos en este mundo, aún seguiremos deseando, porque siempre que tengamos aliento, es posible para nosotros acercarnos más a Dios. Y no solo nuestros corazones se llenarán de alegría, sino como dice Santo Tomás, se desbordará en el cielo. Pues recibiremos más de aquello que lo que somos capaces de desear. Por eso, Santo Tomás diría que ni siquiera ha entrado en nuestros corazones lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. En el calendario franciscano, hoy celebramos a un santo que era conocido por su alegría, San Crispín de Viterbo. El Papa San Juan Pablo II lo canonizó y en su homilía, en su canonización, específicamente alude su alegría como aspecto de su santidad. Nuevamente, es un fruto de la santidad, un fruto del amor hacia Dios y al prójimo. De joven, Crispín, cuyo nombre de pila era Pietro, fue empleado como zapatero por su tío. Durante esa época, a través de la gracia, tuvo el deseo de continuar creciendo en la vida espiritual y en la perfección cristiana. En cierta ocasión, se fue inspirado, vio un grupo de novicios capuchinos en una procesión y lo inspiraron. Discernió la vida religiosa y fue admitido a los frailes capuchinos como lego. Tenía veintipico años, fue a finales del siglo XVII en Italia. Así que tomó el nombre religioso Crispín y fue conocido por su sencillez de vida, su humildad y por tener una disposición fervorosa en el trabajo. Y tomó como lema, como modelo, a San Félix de Cantalicio, a quien celebramos ayer. San Félix fue el primer fraile capuchino en ser canonizado. Así que nuestro santo de hoy, Crispín, miró a Félix como modelo a seguir. Quien siguió a San Francisco y quien siguió a Cristo para vivir el santo evangelio. Y ese es uno de los principales aspectos de la vida franciscana, seguir el evangelio. Es lo que quería hacer San Francisco, imitar al Señor, vivir según el santo evangelio en sencillez de vida. Como ya mencioné, San Crispín era conocido por su alegría y él no quería que nadie perdiera vista de la alegría de la eternidad, que tuviesen como meta la eternidad. Y una de las frases que él solía decir es que cada día es un día más que nos acercamos. Debemos recordar esto porque a veces nos enfrascamos tanto en la vida diaria, pero hoy estoy un día más cerca a la eternidad que ayer. Y preguntarse, ¿estoy listo? No puedo esperar ver al Señor porque en el cielo es que tendremos la alegría plena. Nos desbordaremos de alegría, como dice santo Tomás. Como cuando San Crispín estaba muy burbundo, expresó la alegría que tenía. Cuando borraba con los salmos, diciendo, me regocijo de las cosas que me han sido dichas, que ahora voy a la casa del Señor. De manera similar, Juan Pablo II decía, me voy ahora a la casa de mi padre, cuando se estaba preparando para morir, para ir al encuentro del Señor. Los santos nos enseñan a siempre tener como meta el reino de los cielos. Siempre es bueno pensar en las infinitas glorias del cielo y la vida eterna, pensar en lo que nos espera, pero tampoco hemos de olvidar que la vida eterna comienza aquí, en esta vida. Nuestro Señor dijo en el Evangelio según San Juan 17, esta es la vida eterna, que conozcan al Dios único y verdadero, y Jesucristo, que a quien envió. Y lo que anhelamos al final es conocer a Dios y tener una amistad duradera con Él. Fuimos creados para la amistad con Dios y con el prójimo. Así es como el Señor sumió los mandamientos. El Señor también dice en el Evangelio, todo el que vive la verdad llega a la luz. Y santo Tomás de Aquino habla acerca de la vida contemplativa, diciendo, hemos de contemplar la verdad. Y esto nos recuerda el Evangelio de hoy, porque el Señor dice hoy, si quieren permanecer en mi amor, cumplan los mandamientos, pero sepamos que si no somos cuidadosos, podemos convertir los mandamientos en una rutina, como aquel joven rico que cumplió los mandamientos, pero no estaba satisfecho ni feliz. Es muy fácil caer en una latina y decir, si hago esto, esto y esto, seré feliz y realizado. Debemos de esforzarnos en cumplir los mandamientos, porque es lo que el Señor nos dice, pero también debe ir de la mano con una vida de oración, una vida espiritual profunda. Por eso estamos llamados a la vida espiritual, para contemplar la verdad, que es una persona, el Señor, el Señor es la verdad. Santo Tomás de Aquino menciona que podemos llegar a conocer la verdad de dos formas. Y de eso se trata en nuestras vidas. Y es algo que recibimos de nuestros hermanos dominicos, contemplar la verdad y transmitir los frutos de nuestra contemplación. Santo Tomás dice, recibimos la verdad de Dios, y para hacerlo necesitamos la oración. Y da el ejemplo del rey Salomón, del libro de sabiduría 7-7. El rey Salomón dice, llamé a Dios en el espíritu, y el espíritu de sabiduría descendió sobre mí. Habla acerca de recibir el don de conocimiento directamente de Dios, pero él también dice que llegamos a conocer el don de la sabiduría en el prójimo. La fe llega a través de la prédica, de lo que escuchamos, pero también lo que leemos. Así es como llegamos al conocimiento de la verdad. Santo Tomás, al final, delinea cuatro cosas en las que llegamos al conocimiento de la verdad. La oración, escuchar, leer, y meditar o estudiar. Nuevamente, después de recomendar la oración del rey Salomón, de rezar pidiendo sabiduría para recibir la verdad, también hemos de meditar o estudiar la verdad que escuchamos o que leemos o que recibimos de Dios. No podemos simplemente, de forma pasiva, recibir la verdad y las verdades que leemos, las verdades que nos han sido transmitidas por la iglesia, por los siglos, por Cristo y los apóstoles. Tenemos que aplicar nuestras mentes a la verdad, entenderla, entonces una vez que lo hacemos, la podemos hacer propia nuestra. San Agustín decía que la contemplación, que contemplar la faz de Dios es la meta de todas nuestras acciones. Y él hace un punto muy útil, que esta contemplación será perfecta en la vida próxima cuando veamos a Dios cara a cara. Esto nos hará perfectamente felices, pero mientras tanto, nuestra contemplación en esta vida es imperfecta. Por eso San Pablo dice, ahora vemos en un espejo oscuro. Ahora conozco en parte, pero en el futuro entenderé plenamente. Así que no hemos de desanimarnos por ello, porque no podemos estar en estado de contemplación las 24 horas al día. Hacemos lo mejor que podemos. Cooperamos con la gracia de Dios. Buscamos meditar sobre él y las verdades que nos ha transmitido. Y entonces le permitimos que él obre. Pero sabemos que en el cielo es donde encontraremos esa plenitud. Pero fuimos creados con el deseo natural de saber, de aprender. Nos deleitamos en el conocimiento de la verdad. Y al continuar creciendo en esta vida de oración contemplativa, empezamos a entender, como escuchamos en el Salmo 34. Empezamos a probar y ver que el Señor es bueno. Concluiré con las palabras de San Gregorio sobre la diferencia entre nuestra contemplación, ahora a la cual estamos llamados ahora en esta vida y la contemplación en la vida futura. Él dice en una de sus homilías, la vida contemplativa empieza aquí para ser perfeccionada en nuestro hogar en el cielo, porque el fuego del amor que empieza a arder aquí es una llama con un mayor, incluso mayor, cuando lo veamos aquel a quien amamos. y el fuego del amor que empieza a arder aquí es una llama con un mayor, incluso mayor, cuando lo veamos aquel a quien amamos. que guía al buen pastor, roguemos al Señor. por nuestros hermanos en prisión o que sufren en nombre de Cristo, que el Señor esté presente con ellos y les dé la libertad de los hijos de Dios, roguemos al Señor. que Dios, quien nos manda a no matar, fortalezca los esfuerzos de todo su pueblo para poner fin al aborto, roguemos al Señor. que muchos jóvenes hombres y mujeres abran sus corazones para servir al Señor en el sacerdocio y la vida consagrada, roguemos al Señor. por los fieles difuntos que pronto estén con el Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Padre Celestial, te ofrecemos estas y todas las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que despojando a San Crispín del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo, conforme a tu imagen. Concedernos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación. Agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos su providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen. Y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. ¡Gracias! 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógonos, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y la 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 sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración, sangre de la alianza nueva y la sangre, sangre de la alianza nueva y la sangre. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipsum et inipso, estibideo Patria Omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutari bus moniti, et divina institutione formati, audemus diicere. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! Yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!